Beethoven es sin duda alguna uno de los compositores más prolíficos y considerado uno de los más revolucionarios de su época. Nos brinda en su primera sinfonía, su sinfonía prima, un ensayo musical envuelto en una narrativa musical innovadora y personal, evocando emociones profundas desde su peculiar introducción muy fuera de contexto de una sinfonía del orden clásico, su segundo movimiento evocando un carácter pastoral, el Scherzo con una energía discordante y su final dando tributo al estilo musical de sus antecesores y muy en particular de su maestro Franz Josef Haydn. Todos conocemos la gloriosa novena sinfonía con su oda a la alegría que abraza al mundo, la quinta con su tema principal y patrón ritmico incesante que nos presenta a un compositor idealista en su sentir y genio de las formas de la arquitectura musical. Para entender a Beethoven, el hombre, el visionario, es necesario también explorar sus orígenes. La primera sinfonía fue compuesta entre los años de 1799 y 1800. El hecho que Beethoven, que su sinfonía da pie al siglo 19 nos pudiera referir que el compositor utilizara el contexto de esta transición entre dos siglos para señalizar un cambio en su proceso creativo. Si analizamos el desarrollo de toda la obra de Beethoven, nos damos cuenta que Beethoven lleva el clasicismo a los límites para convertirlo finalmente en un romanticismo musical. Música programática que corrompe las formas tradicionales de construir obras. La forma sonata, por ejemplo, en su exposición primer y segundo tema, desarrollo, reexposición. Coda queda ya obsoleto. Para el compositor es expandir estas formas para satisfacer una narrativa más humana, más personal y sin obstáculos de una arquitectura musical, si bien estéticamente perfecta, inflexible, al mismo tiempo para el temperamento de Beethoven del compositor y de su época, que fuera marcada por tan profundos cambios sociales y políticos. Beethoven compuso su primera sinfonía a los 29 años. A su edad ya era considerado uno de los máximos compositores de Europa y por definición del mundo. Beethoven ya había compuesto para la mayoría de los géneros instrumentales 10 sonatas para piano, sonatas para violín, cello, música de cámara, conciertos para piano. Posiblemente Beethoven se haya tomado el tiempo y la experiencia necesaria para impulsionar en el terreno sinfónico. La obra fue estrenada el 2 de abril de 1800 y sirvió como un debut para el joven Beethoven ante la comunidad musical y artística de Viena. Esa noche se escuchó además de esta primera sinfonía su septeto, un segundo concierto para piano, una sinfonía de Mozart y fragmentos de la creación de Heidel. El compositor francés Héctor Berlioz nos comparte sus ensayos relacionados a la obra sinfónica de Beethoven, que a pesar que el compositor en este periodo todavía está en un periodo de gestación, de transición musical y aún estamos por conocer el potencial de su proeza creativa. Se muestra ya un visionario musical con el prominente uso de instrumentos como los timbales, por ejemplo, instrumento de percusión en el segundo movimiento, que marcaría la pauta para crear efectos dramáticos, todavía más dramáticos en sus siguientes sinfonías. El tercer movimiento también, por ejemplo, el intercambio de un tradicional minueto y trío por un esquerzo característico de su energía y de su temperamento. La primera sinfonía se adhiere predominantemente al estilo clásico de Mozart y de Heidel, pero al mismo tiempo muestra características propias de un cambio musical, una marca personal profunda. Esto lo escuchamos en sus contrastes dinámicos, el constante uso del sportsandy, el enfatizar una narrativa musical más personal y el introducir formas musicales nuevas, romper con las formas tradicionales del clasicismo. Esto es sólo el comienzo de una larga y extraordinaria línea narrativa que nos muestra en todo su proceso sinfónico, que culmina precisamente con la novena sinfonía, una gran obra que nos muestra ya el compositor formado en su máxima expresión.